¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. La tía Agustina dijo que necesita a alguien grande y fuerte para llevar todos los ingredientes para su pastel. ¿Pastel? Aquí hay una lista de lo que necesito, Morpho. Eres tú, Orpho. Papá te debe haber enviado a ti. Será pesado, así que... ¡Fuerte! Hola, tía Agustina. Vinimos por tu lista para el pastel. Ya se lo di a Orpho. ¡Oh, oh! Orpho tiene la lista de la tía Agustina. Vamos a averiguar qué trama, Morpho. ¡Buscar huevos! ¡Pilache! ¡Mira! ¡Barán! ¡Leche lista! ¡Arená lista! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Qué alegría me da verlos! ¡Hola, Felipe! ¿Qué sucede? Mientras alimentaba a los cerdos, alguien causó un alboroto en la granja. ¡Gran trabajo de detective, Morphle! Creo que Orphle causó los problemas en la granja y además robó los ingredientes para la tía Agustina. ¿Te ayudaremos? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa para arreglar esto! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un perro ovejero! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una barredora para limpiar la harina! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Son los mejores! ¿Necesitan algo más? ¡Harina! ¡Pero ya la limpiamos toda! ¡No toda! Tengo dos sacos en el granero. ¡Pero son muy pesados! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot! ¡No toda! ¿Dos Morphles? Bueno, ¿cuál tiene mis ingredientes? No puedo hacer esperar más al alcalde. ¡Tengo que empezar a cocinar ahora! ¡Oh! ¡Mis ingredientes! ¡Están arruinados! ¡Orphle no tiene la culpa, tía Agustina! Solo trataba de ayudar. Puede que así sea. ¿Pero qué voy a hacer con el pastel del alcalde? ¡Oh, Mila querida! ¿Es suficiente para dos pasteles? ¡Pasteles! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡H SCP!